hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de infinite magic ray en esta oportunidad tenemos un especial de navidad de invocaciones de miracle wish y bueno tenemos a personajes exclusivos como como nicolás y rudolf que ya por ahí en el en el canal hay vídeos de review de ellos está muy bueno sobre todo nicolás rudolf si necesita como tres exclusivas para que sea decente pero fíjense que el pool que tenemos para elegir bueno para así para elegir el tema de miracle wish y que de paso tienen un rey top son todos personajes muy top está santa estifia está pero nivel dios verdad por ahí pueden verse el vídeo que hice hoy d de ella de review bari que bueno está brutal en arena haciendo ni se diga y sigmo o sea cualquiera de esos personajes que no le salga debería uno está súper feliz lady muchas gracias ahí por la suscripción entonces bueno vamos a comenzar hoy vamos a estar haciendo más de 500 invocaciones de miracle wish muchos tenemos personajes vamos a estar 44 cuentas haciendo invocaciones nesi que es esta donde estoy ahorita después iron phoenix gvn y la mía la mía la va a dejar el final porque yo tengo a santa garantizada entonces vamos a sacar a santa y vamos a habilitar lo vamos a hacer pruebas entonces bueno vamos a darle aquí vamos a empezar las multi tenemos a santa así que vamos bien vamos a ver si sacamos 11 early no vamos a volver acá ok se escucha bien perfecto buenísimo es por aquello riff bueno hasta ahora pura comida pura comida señores bueno pero necesitamos unos unos rudolfillos aquí para para después hacer las pruebas así que necesitamos que no salga rudolf pero hasta ahora está duro rudolfillo el rudolf satánico ese del evento de navidad que locura no oye pero está duro rudolfo no sale wenex que no me gusta ah mira le salió crion este es bueno este mete hp burn buenísimo debería ahí guardarlo para que no se lo coma nada que sale rodolfo que horror hola jose cómo va todo gracias gracias rudolf y santas necesitamos también deis igual pero que que loco no ha salido ni un solo ni un solo rodolfo ya estamos llegando al piti oye está está duro rodolfito viste mira ajá nuevo uuuh yo creo que vamos a estar cerca del segundo legendario que vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir bueno sí pero con digamos que con con haciendo lo bueno es que podemos usar huevos y vallenín seguro debe tener alguno por ahí esperando yo no bueno él él al final me dijo que él los quería todos así que que haya salido uno de los que está ahí está súper bien para él lo malo es que no le ha salido ningún rodolfo está duro rodolfo está duro rodolfo ajá otro nuevo body wow este si es sortudo este nesi dios mío como si le hiciera falta todo esto a él santa es muy bueno ya solo pero ojo que santa con exclusiva 2 es nivel dios hasta ahí yo no haría más de exclusiva 2 aún la exclusiva 1 de santa también está brutal porque le sube 40 40% la velocidad a todos los aliados entonces santa con exclusiva 1 perfecto con 2 bueno la sacas de honro si tienes la posibilidad yo diría que por lo menos exclusiva 1 si tienes la 2 mejor todavía ni si tienes más ojo legendario que una araña dice ojo que se saca el asegurado si de hecho pero 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 está o sea si viene otro legendario es santa verdad pero está 147 yo creo que si se va a terminar gastando lástima que no que no anda por ahí porque seguro me di seguro me dice que gaste las gemas y termine y complete pero igual no le va a alcanzar pero eso seguro lo va a sacar lástima que no va a ser en el directo pero bueno seguro que lo saca claro que si se viene si se viene si las grandes ballenas tienen santa barry tiene a santa con exclusiva 2 y por ahí hay gente con exclusiva 3 y 4 nosotros los mortales nos conformamos con uno solo pero bueno a pesar de que no nos ha salido rodolfo ya ya la cosa está épica o sea está a nivel épico mira pura comida y bueno aquí el último a ver si la pegamos a ver si viene santa bueno no ah mira le salió una copia a rodolfito pero con necesita dos más bueno ahora sí iron llegó el momento de la verdad estamos en tu cuenta iron apura apúrate que tengo que hacer el pan de jamón dale a tifia bueno listo vamos a empezar vamos a tirar dos y después nos vamos con los 40 vamos vamos sin miedo al éxito ok bueno todavía puede salir ojo no no se lo han reseteado porque si se lo hubiesen reseteado hubiese sido tres y no dos listo vamos a hacer entonces cuatro multis aquí a ver qué tal ajá se vino antes body ah ok dice dice ok listo ahorita vamos para allá bro déjame terminar con con iron primero mira ve no te gusta iron tremendo personaje en arena es un nivel dios verdad lo bueno es que vas a quedar a 120 de tifia ahora si es garantizado verdad bueno todavía hay chance de que salga última 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 no pero no se rían que varí es bien opi bueno lo bueno es que mira el próximo que saque es garantizado así que bueno ok entonces ahora nos devolvimos a la cuenta de vallenín que de paso compró más de lo que tenía que comprar y bueno vamos a darle plomo entonces aquí para sacar a nuestro querido amigo santa déjame leer un toquecito aquí nada que veré que hago no sé si es back se vino el futuro ok si varí pega muy duro pero no voy a meterle ojo empieza a meter tiros a todo el mundo es una locura prefiero esperar el doble dice lópez si a él no le metas ojo jose ángel dice me salió ese lo necesita exclusiva va para que tenga 10 balas si a ver si si todo me parece el peor vares me llegó el burger otro vallenín bueno listo vamos a darle entonces aquí para sacar estos para sacar aquí a la nuestra copia cita de santa garantizado como como dice jose anasis se le resetean las piedras de invocación como es por eso es Poseidón ok, vamos a ver si sale antes para ahorrarle ahí bueno, hasta ahora ha tenido suerte que le ha salido antes del piti vamos a ver 35 oye, pero que duro ha estado el Rodolfo silenciar aquí el teléfono vamos, vamos, vamos aquí se viene Santa y por qué no hizo ah, porque de verdad que en el Vallenín ya tiene un Santa, cierto ok, entonces ahora estamos en la cuenta de nuestro querido amigo GVN que él tiene poquitos cristales pero quiere ver si le sale haciendo se quiso notar ahí como siempre a ver que, cómo le va no tiene piti asegurado ni nada, pero bueno como estamos de suerte hoy capaz que le sale haciendo entonces vamos a tirar primero 3 a ver qué tal nos va y después hacemos 6 multis bueno, entonces ahora nos vamos a las multis y ver si tenemos suerte wow, 3 épicos pero ninguno Rodolfillo 3 multi nos queda vamos a ver si la pegamos ajá, ajá ajá qué suerte yo no sé si él va a estar feliz con esto activa el hack dice José Ángel yo no sé si él va a estar feliz con esto porque él quería sindo pero oye yo no me pongo bravo si me toca un un Nicolás verdad wow Dos Nicolás en el directo Otro, 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 otro Nuevo ¡Yeah! ¡Sí! ¡Qué loco! No puede ser Dios, este señor se va Pero le va a dar algo cuando vea su cuenta O sea No tenía el piti, imagínense Estaba lejísimo Creo que no, bueno yo no sé si A lo mejor capaz que esta era la asegurada Pero igual, o sea estaba súper lejísimo Del piti porque acababa de salir Santa, o sea que loco O sea, bueno pues Mejor imposible Vamos a terminar de gastarle estas dos Yo diría, a ver Yo diría que aquí Para mí No sé si le va a gustar esto Pero yo prefiero poner aquí a Santa Si era garantizada Sindo en el segundo Por eso fue que le salió Yo voy a poner a Santa aquí Para, porque él va a poder Usar un ojo con ella Entonces no es tan divertido Que salga otra Igual nada más quedan dos Entonces vamos a hacer estas dos aquí Dice José Nada, este es un edit No, aquí estamos en directo Yo no estoy aquí El último, último Bueno Este es el regalo de Navidad de Santa Bueno, ya estamos en mi cuenta Todavía no tengo Espero que con las invocaciones Me salga para hacer este Que me hace falta Ok, entonces No vamos a perder mucho tiempo Porque todavía nos queda Buildear a Santa Terminar de buildear a Amelia Hacer pruebas Blablabla Entonces vamos a darle duro Con esto de una vez Miracle Witch Estamos a 132 Tenemos a Santa Y vamos a darle plomo Aquí ¿Cuál es la meta? Dos Santas Eso es lo que queremos Por lo menos Dos o tres Santas Así que bueno Vamos a darle Pum Y una vez Ojalá salga antes Para que nos dé chance A ver si nos sale otro Aunque estoy lejos del pity Pero bueno Uno nunca sabe Mira, ajá Se vino Santa tempranito Señores Yes Tenemos chance De que salga otro Dios Uff Buenísimo Buenísimo Mira, de hecho Sí, tenemos otro Mira, estamos a 147 Y tenemos 170 Yes, yes, yes Bueno, vamos a ver Si la pegamos Con otro Santa ¿Verdad? Que eso sería brutal Vamos, vamos Santa Te queremos Te invocamos Santa Mira, ajá Ajá Pero es nuevo Ey, no me quejo Ya yo tengo Ya yo tengo Muchos personajes Eh Eh Digamos de HP Burn Pero Pero es O sea Ya yo tengo a Melia Y a Gesonja Pero Sinmo No me quejo La verdad Está buenísimo Y ese preferió a Sindo ¿Verdad? Pero bueno De ahí Yo creo que tenemos Para otro legendario Sí Otro más Señores Uy, lo bueno de esto Es que voy a quedar Cerca de Pity Para el próximo O que venga Así que nada mal ¿Saben? Si yo fuese Vallenín Definitivamente Me iría por Por otra copia De Santa Pero bueno Yo no soy Tan Vallenín Como Como esta Esta gente de acá Pero bueno Todavía tenemos la esperanza De que salga un Pity Antes De que salga antes De Pity Y tal vez No dé un chance De que salga otro Santa Por ahí Ah, mira Yo no tenía este Y me salió A ver Nada Por aquí Vamos Santa Ven a mí Santa Ven a mí Oye Y lástima Que no me No me salió Ninguna copia De Rodolfito Vale Qué horror Ah, bueno Mira Aquí está Nada más Necesito dos más Uy no Vamos Vamos Que tenemos Tenemos otro Lego Garantizado Vamos a ver Qué tal Nos va Ok Yo quiero Otro Santa ¿Verdad? Si me sale Asiento No me pongo bravo Bueno Vamos a darle Pues nos llevó A Pity Oh Sí Sí Yes No Épico Épico Dios No puede ser O sea De hecho Miren Bueno Pero por qué Dice que el próximo Ah Porque volvió a salir El que estaba aquí Cierto Tienes razón Por eso Por eso es que sale Por eso es que se reseté A tres otra vez Porque me volvió a salir El que estaba ahí Que yo puse Wow Qué locura Cierre Cierre